Bueno, estamos grabando la boda de Luján y de Tolo. Muy desesperante el inicio de la boda porque el que te quedé llegó tarde. Me quedé un poquito dormido. Ah, dormido, ¿te quedaste? Un poquito. ¿Qué hiciste anoche? Bueno, tomamos algunas copas de más y por eso me quedé dormido. Y hoy estamos acá en esta iglesia porque se casa mi hija, Luján. Un chico al que quiero mucho y que por suerte es muy puntual. Generalmente llega bien a las cuestiones importantes como esta boda, por ejemplo. ¿Perspintión? No, 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 no digas una cosa así. Va a venir. Es una pareja que espero que tenga futuro. Van a tener que trabajar algunas cositas. Ella, fundamentalmente, Luján, se va a tener que adaptar a algunas cositas que tiene Tolo. Tolo es un personaje. ¿Y a tu esposa cómo le cae Tolo? Tolo le cae bárbaro. Creo que tiene un mejor vínculo que el que tengo yo. ¿Cómo estuvo Luján? Esa bien, Tolo. Si no, nos estaría casando. ¿Tiene bien futuro la pareja? Sí. Sí. Sí, qué duda. Qué duda. Chanchita, mucho futuro.